La violencia contra las mujeres en Michoacán sigue cobrando víctimas. Hasta ahora las autoridades no cuentan con los mecanismos de la alerta de género para prevenir y responder inmediatamente ante hechos de acoso y ataques contra las mujeres. Así lo declararon los diputados del Partido Acción Nacional, Carlos Quintana Martínez y Andrea Villanueva Cano, luego del trágico hallazgo del cuerpo de una niña de 12 años con huellas de agresión física en el municipio de Tarímbaro. El coordinador de los diputados Albia Azules, Carlos Quintana, señaló que el llamado de Acción Nacional ha sido insistente para la implementación de la alerta de género en Michoacán, reconociendo que los mecanismos de prevención y respuesta que contempla este programa permitirían salvar vidas de niñas y mujeres en situación de vulnerabilidad. Por su parte, Andrea Villanueva Cano refirió que esos casos siguen quedando en cifras y mientras no se asuma un compromiso real de los distintos órdenes de gobierno por abatir esta violencia, una niña, una joven o una mujer se encuentra en riesgo de convertirse en un feminicidio más. La aplicación del protocolo Alba permitirá la coordinación inmediata de autoridades e incluso medios de comunicación para la búsqueda y localización inmediata de niñas desaparecidas en el territorio michoacano, acentora representante popular. Finalmente, ambos legisladores reafirmaron el llamado a las autoridades federales para que en Michoacán se establezca la alerta de género como una estrategia de prevención única en el mundo y creada para combatir contextos de violencia contra la mujer generados por arraigadas prácticas y estereotipos sociales.